Con que las tales esferas del dragón pueden cumplir cualquier deseo Las usaré para obtener la vida eterna Y gobernaré el universo ¿Qué? ¡Malditos terrícolas! ¿Cómo se atreven a interponerse en mi camino? Dejaré que Nappa acabe con ellos Uno por uno ¿Qué sujetos tan más frágiles? ¿Qué es esto? Nappa ha sido derrotado Kakaroto, tu suerte se acabó No sé qué trucos usaste contra Nappa Pero no funcionarán conmigo Vegeta El príncipe Saiyajin Nappa era un sirviente leal Y un verdadero guerrero ¡Morirás por lo que has hecho! ¿Estás loco? Él habría estado bien Fuiste tú quien lo asesinó ¡Cállate! ¡Maldito insecto! ¿No sabes nada sobre el orgullo Saiyajin? ¿Tú de nuevo? ¡Veamos qué tan fuerte eres! ¿Qué estás esperando? ¡Ven aquí, calvo causa problemas! ¡Tú eres el hijo de Kakaroto! ¡Llegas justo a tiempo! ¿Sabías que nosotros somos los últimos Saiyajin? ¡Vamos! ¡Unamos nuestras fuerzas! ¡Avácesse de periódico! ¡Qué mal! ¡Es una lástima! ¡Ahora morirás! ¡Idiota! ¿Acaso crees que no puedo escucharte? ¡Eres bastante cauteloso! ¿Lo sabías? ¡Oye! ¡Deberías unirte a mí! ¡De ninguna manera! ¡Olvídalo! ¡Tendría que estar loco! ¡Me matarías como lo hiciste con tu compañero! ¡Le di a Nappa la muerte de un noble guerrero! ¡Era lo que merecía! ¡Él era un Saiyajin! ¡ три mil y cinco! Si te gustó el video, no olvides en darle like y comentar y suscribirte al canal para próximos videos. Y si ya estás suscrito, no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos. Yo soy Dami Saiyan. Hasta la próxima.